3, 2, 1, go La verdad me quería blanquear los dientes y me recomendaron estas tiritas que están súper buenas Las acabo de comprar y son unas tiritas que te pones arriba y abajo Trae como un gelecito y te lo tienes que dejar esperando como unos 30 minutos Y cuando acaben te lo quitas y no saben lo cool que se ve Escuché que este jabón para lavar la ropa es muy bueno para la cara y el pelo Así que lo quise probar, la neta les voy a dar mi review Huele un poco raro y duele cabrón cuando te entran los ojos La neta te deja reseco de la cara y te deja muy enredado el pelo Pero al final la neta no está tan mal y te ves bien, creo que si lo volvería a usar Oigan pues compré el cepillo de dientes en Amazon de bambú famosísimo y no lo había probado La verdad no es lo que yo estaba esperando, las cerdas o los pelitos no están tan duros como me gustan Y no me gusta como se siente la madera o el bambú chocando con mi boca o mis dientes Fuera de eso es muy bueno porque es ecológico y ayuda al medio ambiente La verdad si quieren pruébenlo Encontré este spray que pinta el pelo temporalmente y se me hizo increíble Aunque al final no fue lo que yo esperaba Me dejó como todo muy tieso, las manos y la cara súper manchadas Y al final siento que parecía como de disfraz Y quitando eso creo que me encanta el pelo de colores Ya no quiero usar bolsas de plástico Y compré en internet estas reusables de silicón, no tóxicas, ecológicas, buenísimas Le puedes poner literalmente lo que quieras, llevártelas a donde quieras Meterlas al refri, al microondas, al horno, a la estufa No les pasa nada, te aguantan el agua Y aparte se me hace una idea súper amigable con el medio ambiente Encontré la famosa cobija sudadera de internet y la compré Se llama Comfy y no saben lo buena que está Súper caliente, súper rica, súper a gusto Para estar viendo una película, estar en tu celular, en la computadora Se las recomiendo 100%, me encantó Probé el desodorante piedra lumbre y se los voy a recomendar Es una piedrita de potasio que mojas, te lo pones en la piel Y funciona como cualquier desodorante Pero no tiene olores, no tiene químicos y aparte no mancha Es súper amigable con la piel, se los recomiendo Oigan, encontré en internet estos guantes buenísimos de silicón Traen unos pelitos para limpiar lo que quieras Superficies, platos, animales, paredes Lo que tu cabeza de verdad, muy resistentes, muy útiles para lo que sea Te los recomiendo Compré esta barra organizadora y creo que les va a encantar Se la regalé a mi mamá porque tenía un desastre en el baño Y literal cuando se lo dejé arreglado le encantó Creo que cualquiera la puede tener porque puede acomodar Como su imaginación de súper fácil, portátil, fácil de limpiar Me fascina, se la recomiendo muy cañón Estos sprays son muy caros y compré uno portátil rellenable Que pedí blanco y me llegó rosa, pero al final está muy bueno porque solamente es rellenable Le echas agua, le puedes echar alguna vitamina, lo que quieras Y lo prendes y es un spray que te hidrata la cara, te la mantiene súper bien La piel, lo que quieras y te lo puedes llevar a donde sea Está muy bueno Oigan, compré estas pinzitas que son para poner cualquier tipo de bebida Tu drink va a estar siempre seguro porque no va a estar en la mesa Entonces no se puede caer en alguna computadora o algún documento Y en lugares donde no tengas portavasos también lo puedes poner Y funciona muy bien, la verdad está resistente y está bastante útil Creo que sí lo voy a usar bastante Compré esta mochila y está súper práctica Por favor vean el tamañito, no pesa nada Y se transforma en una mochila muy buen tamaño Para llevártela de viaje cuando necesitas más espacio en la maleta Y no quieres llevar otras maletas Aparte se hace chiquita, súper fácil Y creo que para mil ocasiones está muy útil Se las recomiendo, me encantó